Este pasado semana tuve la oportunidad de viajar a Puerto Rico para compartir con familiares y amigos entre ellos los de la Liga Antillana y el amigo César Pérez Nieve. La secuencia fílmica es testigo de nuestra visita a Borinque que fue muy corta porque hubo que abortar el viaje pues me enfermé. Ahí estamos en Piñones comiendo bacalaíto frito. Que esta Lola, mi mujer es loca con eso y lo primero que hicimos fue salir del aeropuerto directo a Piñones. Esta medio mongo. Porque no se ha acabado de freír. No. Que pena verdad. Que pena. Un lugar típico en el área de Isla Verde para comer esas delicias de la cocina boricua. Alcapulia, bacalaíto, empanadillas, ceviche de camarones. En fin, que pasamos un ratito muy agradable en la primera mañana nuestra en Borinque. No, no, ese es dominicano. No, puertorrique. Ah, yo el año pasado entonces me equivoqué con él. Tenía mucho más equivocado. Y aquí estamos visitando a César que está bajando en el pedestal suyo ahora y nos dedicó un relinchito. Otro, porque ese está muy chiquito. Ah, cabrón, acá va. Ya. Baja con el aparato. Bajar, a ver, dale. Dale. Que bajes. Dale. Oye, que bueno está eso, Salomón. Eso está. ¿Cuánto es ese que tú pusiste suerte? Mira esta casa. Ahí está César bajando en su sillita. Me encanta la casa, pero lo quiero calera. Yo no puedo. Me figuro también me he mandado a subir. El amigo César Pérez Borin. Eso pasa desde el principio. Aquí estoy yo con él compartiendo un ratito de nuestra visita a su casa. Dimele algo a Richard García que le voy a mandar este video. ¿Te acuerdas de Richard? Sí, coño. ¿Dónde está Richard? No, no, ¿dónde está Richard? Oye, pero aquí. En Los Ángeles. En Los Ángeles. Dile algo a Richard. Richard. ¿Sabes dónde estoy yo? Mándame un abrazo. Te estoy mandando un abrazo a ti para allá. ¿Desde aquí de Puerto Rico? De Puerto Rico. Que te vino a ver tu amigo porque dijo, quiero ir a verlo porque es mejor verlo ahora. César no ha perdido el espíritu del humor. Mantiene su humor siempre. Y que dónde están las badías que no lo sabían. Que dónde están las barbán que no saben si van o no van. Y dónde están las aguileras pues de cagadera. Ponte Salomón, dame un abrazo a los dos ahí. Oye, me quieren ir al foco. Y aquí con Nieves, la esposa de César. Bueno, aquí estamos reunidos con César y Nieves. Posando para las cámaras de los estudios. Y una visita que yo quería hacer hace rato. Y hoy, día 3 de noviembre. ¿Eh? Se cagó el güey. Se cagó el güey. Bueno, pues hoy 3 de noviembre se cagó el güey porque ya estamos aquí nosotros. Y el aeropuerto, para usted lo va a dejar la maleta y para acá. Oye. Gracias. Lo agradecemos eternamente. Porque los amamos con todo el corazón. Bueno, este es Salomón Bejar. Desde la residencia del caballo César Pérez. La bestia. Diciéndole a todos ustedes que espero disfruten este video cuando termine nuestro viaje. Oye, Salomón. Gracias. Y date cuenta que yo voy a estar aquí contigo. Sí. Porque ibas a pensar que yo ni te conocía a ti. Me cago en diez, pero me conocí. Aquí, Nieves, haciéndonos la historia cuando se conocieron en Habana Business, allá en La Habana, en la academia. Cuando César era estudiante y ella igual. Y ahí fue donde brotó este amor apasionado que dura por muchos años ya. Y esperamos que siga durando. No, en La Habana Business. Y él te dijo algo, Nieves. Y bueno, según me vio, yo estaba sentada en una mesa haciendo caligrafía y vino y se sentó al lado mío. Sin más ni más y me dice, hola, yo soy César Pérez. Pero mira, chica, yo no tengo un bolígrafo o una pluma. Déjame, ¿me puedes prestar una? Y ahí empezamos. Y hasta el torno de hoy. ¿Cuántos años hace eso? 64. Y se casaron el 11 de enero, ¿no? El 10. ¿El 10 de enero? El día que murió mi hijo Chávez. Coño, sí. ¿De qué año fue eso? Ay, se lo mudaron, no me acuerdo el año. Saca la cuenta. ¿Hace 63 años, tú dices? 64. Va a ser 65. 9 y 60 y 35. En el 35, no puedo decir. No, en el 35 no se pueden haber casado ustedes. No, no. ¿En qué año están casados? ¿Hace 64 años se casaron, tú dices ustedes? No. Hace 64 años que nos hicimos nobles. Oh. No, no, no. Nosotros hemos casado 60 y... 60 años. Vamos a cumplir 61. Entonces fue en el 49 que se casaron. Sí, porque en el 50, esto mismo, San Salito no ha sido en el 50. Dime, César. La luna de mierda esa, chico. ¿Te molesta? No, la molesta y medio. Ah, carajo. Pero esto es para que salgas lindo en la película. No, no puedo, papi. Mami, cuando tú te lo dices antes... Yo solo dije, César, si yo me tengo que dar aquí una semana sola, y verte nada más que un domingo, me vuelvo a la casa. Ah, ah, ah. Entonces dice, no, vamos a ver, vamos a irnos para casa Arístide, lo que yo te hago la casa, que es para qué ir. Y aquí estamos llegando al final de la entrevista en casa de César, para integrarnos a la panadería donde estaba el grupo de la Liga Antillana reunida. Le voy a dar una noticia con el grupo, porque Salomón se va el martes, tenemos chance. En cámara, Juan Carrero, Pablito Sasa, Trelle, y César, Panchito, Solana, Jimmy Cardona, Montero, y un amigo de Montero, de aquí de Miami, que estaba de visita en Puebla. Voy a dejar ya la narración original, así que corto mi comentario, espero que les guste este video. ¿Quién es este? Que yo no lo conozco. ¿Quién es este? No, aquel, aquel. No, este, este, yo no lo conozco. Un piker mejor que tú. ¿Quién? Un piker mejor que tú. A ver, ¿quién es este, César? Yo no lo conozco. Medio metro. Preséntamelo. No, el medio metro, porque el medio femenino. Medio toro. Dice César, dice César, ¿pa' dónde vamos? Digo, para la panadería, dice, pero cojones, para comprar un pan hay que caminar. Oye, yo lo vi caminando tres por la calle, te hizo caminar diez cuadros. Salomón, te puso bueno el pelo para allá, ¿sí? No, 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 no. No, 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 no. Tiene que hacer los programas atrás de Alexi Valdés. Valdés a Pablo. ¿Para ellos sustituirlo al final de los juegos que eso ocurre? Bueno, Panchito acaba de hacer un comentario. Usted que fue jugador profesional. Panchito acaba de hacer un comentario. Que la serie mundial se ha convertido en un negocio comercial y que él cree que la serie mundial puede ir a siete juegos por negocio yo acabo de decir que no eso ya no existe en el béisbol de Grandes Ligas en primer lugar que los peloteros nada más que tienen derecho de la asistencia a los cuatro primeros juegos y eso lo sé yo de hace años ¿cuál es su comentario? que no estoy de acuerdo con eso porque ningún equipo se va a arriesgar a perder un quinto o sexto juego para llegar a un séptimo para hacer dinero ellos van a tratar de ganar en cinco o seis juegos los peloteros igual que quieren salir del problema mira cojamos el caso no este año porque este año no ha ocurrido tanto, el año pasado el equipo de Detroit terminó casi dos semanas antes y se puso a descansar se puso a descansar porque entonces ahora ahora vamos a descansar los peloteros los peloteros ganan hoy porque no hay cosas más dañinas voy a los peloteros hay cosas más dañinas para un pitcher que es el descanso si usted está tirando cada cinco no dice grabando en rojo arriba bueno pues aquí estamos reunidos lo que le llamamos el grupo de la liga antillana y me acompaña en este momento el mejor presidente que ha tenido la liga antillana y voy a recordar algo aquí que el amigo César Pérez una noche le dijo Leibuleyo y Soncarron y a mi me gustaría saber por qué tú dijiste Leibuleyo y Soncarron es un viejo y respetuoso aquí tenemos acompañarme a uno de los mejores pitchers y organizadores que tenía la liga antillana solana me metí allá señor solana dentro de cine aquí está Panchito Hernández que jugó muy poco en la liga antillana pero jugó algo ¿no? era Aguador Aguador era Aguatero allí tenemos a Sasa un dominicano incrustado con la colonia cubana y boricua amante a la cubana cubana mis amigos aquí tenemos el mejor queche que yo he tenido en mi vida Angel Montero miren que llegó ahí felicito ¡eh! ¡cucito! ¡eh! ¡gruncuco! la queche queche primero el gran cuco general me alegro me alegro que hayan comido va y pancha esto es mío ¡gruncuco! aquí llegó Cucito llegó Cucito mamá ¡ah Cucito! la mejor segunda base de la liga antillana ¡gruncuco! 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 porque había otra segunda base que alegaba que era el mejor ¿quién? aquel que iba con la esposa ¡gruncuco! que tenía una hijita que iba siempre la esposa ¡ah! 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 la voz de mi hija de Guatima y le doy 100 pesos le doy 100 pesos o a 100 pesos para que todo salga bien que tú te atienda la comida y la bebida ¡no joder! lo que yo fue con la llanta y me jodió el chico tiene un nombre este mira, este era ahí lo mismo que me pongo con el pan a mí de... aquí está el señor Bermúdez amigo de Montero de Miami también es no pertenente a esta liga pero hoy lo hemos adoptado aquí lo podemos poner de quecherno que juegue fiel de Cache cuando eso fue verdad solana en una mira el rey el rey el rey el rey la metió en la taquilla del cine rubel la metió en la taquilla que clase guay pinche guay pinche presta el cine bueno voy a hacer una anécdota del caballo en Venezuela ustedes saben que el caballo se ponía a las polainas el caballo se ponía a las polainas el peto y todos aquellos andamios allá en Venezuela fuimos a jugar y le dice un niño oiga señor el juego de hockey este juego de verdad te lo juego por mayaca eso fue real no hay fe no hay fe que fue Venezuela a las señores señores estaba pechando el caballo salomón era la segunda yo era la primera y ella eso fue en Venezuela eso fue en New Jersey y todos los palos que le metían al caballo era por arriba la segunda pero goyo mira quién es la primera la segunda pero todos los palos iban por el medio pero no yo fue en New Jersey que no lo puse no eso me dio caballo nunca la cae en la cabeza oye se une el grupo nuevamente Drácula es una cosa que de verdad tiene un mérito este señor que está aquí pichaba a la derecha se lesionó y aprendió a pichar a la zurda eso no lo puede hacer nadie es verdad eso me conta era una mierda las dos manos pero pichaba a la dos manos ¿tú te acuerdas de eso? ¿eh? ¿tú te acuerdas de eso? es increíble aprendió a pichar a la zurda y tiraba a la zurda a un burrito eso no lo hace por quien tú no sabes una cosa en la liga este puso todavía tengo pelo y tengo bastante ¿qué paro que te digo al paro? que le ibas a teñir la piscina el paro yo no te tire en la piscina que me la vas a teñir y me tiré ¿cómo tú le dices antes? ¿cómo tú le dices antes?